Venezolanos en la resistencia A mi me parece insólito que a alguien se le ocurra decir que la situación de Venezuela se está normalizando ¿Cómo se puede hablar de un país normalizado donde un educador, un médico, una enfermera ganan salarios miserables? Donde un jubilado lo que recibe no lo alcanza ni para medio comer Un país donde la tasa de desempleo y la tasa de la hiperinflación son las más altas del mundo Donde los servicios públicos de luz, agua, salud, transporte están colapsados Donde los jerarcas más encumbrados de esa narcotiranía están siendo buscados por eso, por narcos y por corruptos ¿Quién puede pensar que en nombre de la ciudadanía se puede pedir que se le levanten las sanciones a ese régimen? O que se paralice el juicio en la Corte Federal Internacional Eso no lo perdonarían los venezolanos Estamos pendientes La lucha sigue Venezuela no se va